Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo ven te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien dime que ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Debo la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más nunca la olvidé Extraño su mirar sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Que vamos juntos serenata Que vamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, amala Llevamos juntos serenata Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince y nosotros dieciséis Yo la guitarra y tú maracas